Uno de los mejores inventos contra el frío es el edredón nórdico que suele confeccionarse con plumas de ganso. Pero ¿cómo consiguen esas plumas? En Suecia la respuesta la han encontrado en la televisión. Con cámaras ocultas han entrado en varias granjas de Hungría y han comprobado que a los gansos les arrancan las plumas mientras se retuercen de dolor. Esas plumas acaban rellenando algunos de los confortables edredones y cojines suecos y desplumar animales vivos es una crueldad que está prohibida en la Unión Europea. Así que el gobierno sueco dice que llevará este asunto de las granjas húngaras ante las instituciones europeas y que la lucha contra la crueldad animal será prioritaria cuando llegue Suecia a presidir Europa que va a ser a partir de julio.